Este es el monumento a Francisco Javier Cisneros, inteligente y valeroso ingeniero, iniciador de los trabajos del ferrocarril de Antioquia, le hacen un homenaje de gratitud. Y ahí está la figura de uno de los obreros, muchos de los cuales murieron de calor, paludismo, las condiciones más infames de trabajo. Eso era casi como una esclavitud. Este tipo vio cómo se podía mover la economía en Antioquia, si había por dónde. Es decir, lo que ahora se piensa cuando se habla de las autopistas de la montaña, cuando se habla de sacar el puerto de Urabá. Es como la misma cosa que veía Cisneros cuando pensaba en el café, porque Antioquia vivía de la minería no más. Y a partir de ahí empieza entonces en forma la agricultura y la ganadería a desarrollarse en Antioquia. Y después viene la industria manufacturera y Antioquia se convierte en un centro económico importante del país. Ahí surgen, es que mira que las grandes industrias de Medellín surgieron cuando se pone en funcionamiento el ferrocarril. Coltejer, Postobón, Fabricato, las cerveceras. O sea, comienzan las grandes empresas porque ya tenían cómo sacar los productos. Señor. Es que llevar pues gaseosos a lomo de mula pues o las telas o eso era muy engorroso. Entre el 29 y el 30 se da el crack o la crisis del 30. Sí, la crisis de la bolsa en Nueva York que afecta a todo el mundo. Claro, entonces cerraron el mercado de capitales y los créditos externos. Si eso ocurre antes de que termine el ferrocarril se hubiera demorado por lo menos 30 años. Otros 40 años. Lo empezaron en el 1835 y terminaron en 1929 cuando finalizó la construcción del túnel de la quiebra. El túnel de la quiebra. Que está lleno de historia y de historias. Túnel de la quiebra es en jurisdicción de Santo Domingo. Antes de llegar a Cisneros. Sí, claro. Antes de llegar al pueblo de Cisneros. Claro, claro que sí. Existe ese pueblo con ese nombre en homenaje a Francisco Javier Cisneros. Y una estación y hay una locomotora como esta en la entrada de Cisneros. Sí, y esa vía todavía existe. Claro. Por eso ahora hay el proyecto de recuperar el ferrocarril de Antioquia por lo menos desde Pintada hasta Puerto de Río. Y aquí localmente lo que llaman el tren de cercanías de Caldas a Barbosa utilizando 12 de las estaciones del metro. ¿Cómo le parece? Pues... Eso es una maravilla. Yo le veo todo el sentido del mundo. Además, porque en un tren cabe muchas cosas. Cabe el mundo. Cabe el mundo. Mucha gente, muchas cosas y todo el progreso. Es que el siglo XX llegó a Medellín en tren. Es que el tren es símbolo de ese. Totalmente. Mire, el ferrocarril fue el que le abrió a Antioquia la posibilidad de ser en lo que Antioquia se convirtió casi que en la despensa del resto del país. Así es, para sacar todo lo que aquí hacían. Antes del ferrocarril Antioquia era, no me lamentaban, para nada. Es que Antioquia no vivía sino de la minería y del comercio, la minería del oro. Y de lo que aquí hacíamos, pues. Pero aquí agricultura no había, ni ganadería. Eso vino después cuando el ferrocarril ya puso esta tierra a moverse, porque así fue. Porque esta estación, la estación Medellín, lo que pasa aquí con las obras, la estación la empezaron en 1909, la terminaron en 1910. Y la primera locomotora, que es esta, se supone, llegó a Medellín en 1914. O sea, cuando lo inauguraron, solo a los cuatro años entró la primera locomotora. ¿Inauguraron sin tren? ¿Inauguraron sin tren? También hay una cosa curiosa con el ferrocarril, y es que las locomotoras eran numeradas, la 1, la 2 y la 3, y eso la gente lo sabía. La locomotora número 1 se fue por un abismo. Se perdió. Y nadie supo. Entonces la empresa, eso cuentan pues, le puso a la locomotora número 2 el número 1. Y no dijo nada. Porque así dice, la gente no se monta el tren. No se monta el tren, sí, sí. Esa historia la conoció 100 años después. Imagínate, tocaba. No se monta el tren.